En San Cristóbal, Francisco Domínguez Brito dijo que el Ministerio de Medio Ambiente trabaja en la reducción y la prohibición del consumo de las tres principales sustancias que afectan la capa de ozono. Rafael Lara con los detalles. El Ministro de Medio Ambiente habló en estos términos al encabezar varias actividades en San Cristóbal en la celebración del 30 aniversario del Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono. Básicamente es un compromiso de la República Dominicana de cuidar todos los referentes a la capa de ozono que como ustedes saben experimentó un deterioro, un gran hoyo que se estaba haciendo en la misma. Todo eso debido a una serie de gases refrigerantes, sobre todo spray y algunas herramientas que estábamos usando. El Protocolo de Montreal se firmó en 1987 y es el acuerdo donde se establecen medidas concretas a nivel mundial para la eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono y de esta forma evitar daños a la salud y al medio ambiente. Yo pienso que todo se va en un mismo propósito, la preservación y conservación del planeta tierra y indudablemente que sí, por un San Cristóbal vivo, por un planeta vivo, un San Cristóbal verde es parte fundamental de las acciones y de las iniciativas que ha asumido la oficina senatorial entrelazadas en este caso con las políticas públicas que se hacen a través del Ministerio de Medio Ambiente. Dentro de la celebración de este día, el Ayuntamiento de San Cristóbal y la Escuela Nacional Penitenciaria desarrollaron una jornada de limpieza en las márgenes del río Nígua. Nosotros estamos aquí hoy limpiando las riberas del río Nígua y ya lo habíamos comenzado en el río Yuvazo como parte del compromiso que tenemos para contribuir a mejorar la situación medioambiental de San Cristóbal. Ya año tras año nosotros celebramos jornadas de esta naturaleza y en esta oportunidad decidimos coordinar con el gobierno de aquí del municipio de San Cristóbal encabezado por el alcalde Nelson Guillén. Al dar inicio a esta jornada de limpieza, Francisco Domínguez Brito expresó que el Ministerio de Medio Ambiente renovará su lucha contra la extracción de materiales agregados de la construcción en los ríos Nígua y Yuvazo, así como también en otras fuentes acuíferas de la provincia de San Cristóbal. Rafael Lara, NCDN.